Siempre hemos hablado como mujeres de la ecuanimidad, de la equidad, de ser iguales, de tener las mismas oportunidades. Y aquí vamos a ver los dos lados de la moneda de esa equidad y esa igualdad. Vamos a ver cómo como mujeres ya estamos en un lugar en que cada vez nos dan más oportunidades, cómo como mujeres en el caso de Martina tenemos poder, tenemos relevancia, tenemos una voz muy fuerte, pero al mismo tiempo, cómo como mujeres también visceralmente podemos llevar eso a algo muy negativo, siendo iguales a los hombres, ¿sabes? No desde este lugar frágil, de víctimas, de queremos ser, no, poderosas, en lo bueno y en lo malo, que eso me encanta. Bueno, estoy un poquito nerviosa, vamos a ver, no quiero que me apedreen por la calle. Fue un reto muy interesante, la verdad que no había tenido el placer de interpretar a un personaje como Martina anteriormente. Fue complejo, fue de verdad, es un personaje que demandó mucho de mí. Fueron siete meses de trabajo constante y permanente en Martina. La misma evolución del personaje dentro de la historia, ver cómo todos los días aparecía algo nuevo de ella en mí, en el entorno, en la dinámica con los otros personajes. Entonces fue muy bonito porque no puedo decir que este es un trabajo que se haya hecho solamente antes. Es un trabajo que se hizo en el transcurso de siete meses de grabación. Siempre hemos hablado como mujeres de la cuanimidad, de la equidad, de ser iguales, de tener las mismas oportunidades. Y aquí vamos a ver los dos lados de la moneda de esa equidad y esa igualdad. Vamos a ver cómo como mujeres ya estamos en un lugar en que cada vez nos dan más oportunidades. Cómo como mujeres en el caso de Martina tenemos poder, tenemos relevancia, tenemos una voz muy fuerte, pero al mismo tiempo, cómo como mujeres también visceralmente podemos llevar eso a algo muy negativo, siendo iguales a los hombres, ¿sabes? No desde este lugar frágil, de víctimas, de queremos... no, poderosas, en lo bueno y en lo malo. Que eso me encanta. Eso me encanta porque vamos a ver también el lado oscuro de una mujer. Habitualmente las mujeres cuando interpretan personalidades muy fuertes las definen como malas. Es que es mala. No, estamos hablando de la humanidad de una persona que tiene una capacidad intelectual, emocional. Bueno, su capacidad emocional es bastante limitada, la verdad. Tiene unos alcances increíbles, pero vamos a ver lo que esto puede generar de una manera negativa en cualquier ser humano. En este caso, el dinero es mujer. Entonces, nos vamos a ver como iguales. Eso me ha parecido increíble este personaje. Esto es una historia para todos, también para hombres, sobre todo toda esta generación que está empezando a tomar sus decisiones de vida. Que están un poco abrumados porque no saben para dónde agarrar, no saben qué quieren, tienen algún sueño que de alguna manera han guardado porque no saben si quieren hacer pan, si quieren cantar, si quieren defender a alguien, si quieren dedicarse a ser activistas. Entonces, ese proceso del inicio de los 20 es muy bonito porque es donde uno está labrando su vida. Y esta historia habla de eso. Habla de todas las dificultades que estas cuatro mujeres tienen y la dificultad más grande a la que se enfrentan en su gran sueño, que es ser cantantes con esa mujer que es Martina. Que se esconde, tras el sueño de ellas, se esconde un propósito muy personal, Martina, y es destruir a Natalia, por sobre todas las cosas. Entonces, va a ser muy bonito ver cómo ellas son un ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de disciplina, de perseverancia. Todas esas palabras, esos adjetivos que tú misma bien utilizaste y que sean un ejemplo de verdad para todas las generaciones jóvenes de hoy porque de eso se trata. No todo en la vida es fácil, pero la vida es maravillosa. ¿Es tan importante ser resiliente en la vida? Eso es lo más importante. Ahorita estaba pensando en, justamente, cuando uno se cae como los bebés cuando están empezando a caminar, a un bebé hay que dejarlo que se caiga y se vuelva ese padre. Así es la vida. Entonces, así les digan que no 20 veces, así se caigan 50 veces. Límpiense las rodillas, sacúdense, párense y hacia adelante. Para atrás no va a coger impulso, pero siempre hacia adelante con una meta. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierdan Ventino. Espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Y la música va a estar buenísima. Así que no se la pierdan.